Jorge Pérez está pasando una tarde mala porque ayer, pues como sabemos que tuvieron una fiesta todos los de Telecinco, pues se comenta y se dice que él tuvo algo con Alba Carrillo, que hay muchos vídeos en el que se estuvieron besando, cosa que él desmiente, él ha aceptado que sí, que hizo algo mal y que estuvo tonteando, roneando con ella, pero que de beso no hubo nada, él que quiere muchísimo y se le ha visto siempre muy enamorado de su mujer, a mí me ha dado, que me ha llegado hasta el corazón, me ha dado mucha penilla porque ha estado llorando en el programa, queriendo aclarar su situación y lo está pasando mal, se le nota. Pues en casa, en mi casa, por supuesto, y tengo que decir que antes de que tuviese conocimiento de todo esto que iba a pasar hoy, yo ya le había contado a mi mujer que es lo que había pasado ayer, o sea, yo no le había ocultado nada y como te digo, antes de que se viese nada, yo he ido con la verdad por delante. ¿Eres consciente de que te habían grabado? Sé que hay muchos vídeos, los he visto todos y bueno, luego si quieres lo hablaremos o cuando tú consideres, por supuesto, pero lo primero que tengo que decir es que yo he sido consciente en todo momento de que me estaban grabando, o sea, he trabajado en la calle suficientes veces como para saber cuando alguien hace que se graba y está grabando el de atrás. Entonces, si yo en verdad hubiese querido ocultar algo, creo que ese no hubiese sido el lugar para hacer algo así. Voy a poner una cosa para que no se malinterprete o salga de contexto esta situación, y es que yo con Alba tengo una relación excelente, creo que somos una pareja que siempre hemos tenido ese feeling de, bueno, pues de pícaro, vamos a llamarlo de alguna manera, pero siempre habiendo un respeto por parte de ambos, cuidado, por parte de ambos, porque sabemos que Alba es una mujer que es así de espontánea, de extrovertida, o sea, que no es una cuestión... Y tenía ganas de fiesta ayer igual que... Claro, exactamente, entonces, pero como te digo, yo era consciente de que me estaban grabando porque al final era en otro contexto, pero un poco la relación que tenemos en el programa. ¿Tú crees? Bueno, yo también quiero justificar... Yo sé que está claro, la gente va a creer lo que quiera creer, eso está claro, pero yo tengo que contar mi verdad. Pero tú eres consciente de todo lo que ha pasado y de todo lo que ocurrió ayer. Sí, 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 yo, o sea, con mis defectos y con mis virtudes, o sea, yo soy una persona que cuando me equivoco lo digo, en esta situación me he equivocado, ¿por qué? Porque es verdad que quizás ese juego lo tenía que haber parado, porque la responsabilidad es mía, yo no tengo nada que decir en contra de Alba, que sabe que es una persona que la adoro, pero la responsabilidad es mía porque soy quien tiene un compromiso. Es verdad que ese juego quizás se fuese de las manos, pero lo que se está diciendo que nos besamos no es cierto. O sea, yo he visto todos los vídeos, entonces, es verdad que son interpretables, pero tú cuando te besas con una persona tus cabezas no están rectas, tú giras el cuello por lo menos, pero además contundentemente. Y te lo digo mirando a todos los ojos. Yo creo que he visto todos, 17 vídeos me han enviado a mí. Yo he visto 21. Pues fíjame, faltan 3 o 4. Pero ha habido gente ahí, estaba Luis Royán, estaba Marisa Martín Blázquez. Sí, sí. Y entonces quiero saber, porque ya no quiero una interpretación más allá de lo que veamos, quiero una visión directa de un testigo que estuvo allí y que si se besan, se besan, y si no se besan, no se besan. Quiero decir, no hay más, esto es así. Enma, que les vi muy, muy cerca, pero yo jamás les he visto besarse en la boca. O, Enma, llegó el punto... ¿Estás diciendo toda la verdad o estás callándote algo por cariño? Te aseguro que estoy diciendo toda la verdad y por cariño, lo que hice fue llevarme a Alba. Lo que nadie podía llevarse, cogí a Alba. Llegó un momento que la regañé, me puse enfadadísima con ella. ¿Por qué? Y la cogí casi del brazo y me la llevé, nos montamos en un taxi y nos fuimos. ¿Pero por qué te enfadas con Alba? Porque me enfado porque todo estaba llegando ya a un punto un poco feo, Enma, no por ellos ya, sino por todo el mundo que estaba alrededor, porque estaba todo el mundo encima, todo el mundo se estaba metiendo, todo el mundo estaba opinando. Alba ya no estaba bien para estar allí, ¿sabes? No, esta mañana... Alba, si la querías un poco, lo que tenías que hacer es llevártela. Yo creo que en verdad que no estaba bien. ¿De qué hora estamos hablando? Yo es que me gusta todo de las horas. Mira, Enma, Alba ha dormido en mi casa. O sea, fíjate hasta el punto que no encontraba ni el abrigo, estuvimos en... Yo no la dejé ni un momento. Bueno, tampoco me... Hay más de 20 vídeos. Vamos a ver, vais a ver solamente uno de esos vídeos. Es uno de los vídeos más importantes de los que hay de este material, porque vais a poder vosotros juzgar si efectivamente hay un beso, o no hay un beso, o hay varios besos. ¿Sabes qué pasa? Que él está llevando las emociones como puede, y es complicado, y que sepas que lo estás transmitiendo. Sí. Porque es que es imposible no hacerlo así y no llevarlo así cuando eres tan buen tío. Para mí es igual de grave que haya un beso, que no haya un beso. Entonces, si hay beso, ¿por qué no lo voy a decir? Otra cosa es que dices, oye, mira, me he acostado con ella y lo quiero ocultar. Vale, porque hablamos de otras cosas. Pero si hay un beso, joder, ¿por qué no lo voy a decir? Es que no lo hay. Es que no lo hay. O sea, no lo hay y no lo puede haber. Y no lo va a haber. O sea, no vamos a ver. O sea, no vamos a ver. Jorge, no vamos a ver una imagen de un beso. No lo puede haber. Imágenes como estas, cientos. Seguro, seguro. Pero un beso como tal, no lo hay. Tú entiendes que con independencia de la lengua, que a lo mejor yo me he excedido, a lo mejor yo me he excedido, y lo asumo, pero tú entiendes que esto aquí en Japón es exceso. ¿Qué os lleváis, pasados? Casi 13 años. Yo ella, cuando... Hombre, no has decido nada. Hacera para mí, mujer también, es un referente. Es más que una pareja, ¿sabes? Joder. Y fallarla así... A mí se le rompe el corazón. ¿Algún crees que...? Yo no quiero dar pena a nadie, porque me he equivocado, lo tengo que asumir, pero... No es tan duro, ¿sabes? Es duro. Tú. Es decir, estoy diciendo, no busco justificar, no busco la comprensión, no busco nada. A mí me importa ella, como esté ella, nada más. Y la pido públicamente perdón, porque no he sabido estar a la altura. Jorge ha acabado abandonando el programa porque estaba deshecho. Yo creo que este hombre es muy noble y, bueno, a ver, un desliz en la vida lo tiene cualquiera, ¿no? Aunque no quiera. Aunque según él, y yo me lo creo, él quizá tonteó con ella, pero que no hubieron besos, no hubieron nada. Y Alba, pues sabemos que a ella le va mucho toda la fiesta. Y, por lo que dan a entender, aunque no lo han querido decir, quizá, pues había bebido un poquito más de la cuenta. Y, bueno, y Alba siempre es la protagonista de todos los conflictos y también sabiendo que lo buen chaval que es este chico y que lo haya estado, pues, provocando. En fin, dejadme vuestros comentarios, dadme gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto. Hasta pronto.